Hola a mis pequeños en casa, espero que estén bien, pues el día de hoy vamos a hacer el perfil de Banditson gratis Bueno chicos, espero que se suscriban y vamos con el video Bueno chicos, y aquí ya estamos en perfiles, lo siguiente que vamos a hacer es irnos para personajes y comprarnos Bajamos todo, y aquí después de bajar todo, le damos aquí donde dice el guagman Después que colocaremos el paquete, nos vamos para cuerpo Tono de piel Le damos en avanzado Le damos en todas, amarillo En torso rojo No tan rojo, le pueden poner cualquier rojo, pero yo le voy a poner este que me gusta más Y le damos hecho Después de ahí le damos en cuerpo Le damos en pelo Bajamos completo Le quitamos este y le ponemos el otro amarillo Nos vamos a cuerpo de nuevo Y le damos en cara En cara bajamos Ponemos esto Bueno, lo siguiente que vamos a ir es para pantalones Pantalones Para lo último están los pantalones Y ahí tenemos a nuestro bar Recuerden que todos los accesorios van a estar en la descripción Que son los pantalones, la cara, el pelo y el cuerpo O el paquete Antes tenemos que irnos a personajes, a creaciones, crear nuevo Y le vamos a poner el nombre Creo que se pido así para verdad Y le damos crear cracks Y listo, tenemos un nuevo disfraz Listo, ahora si vamos para el juego Bueno chicos Y así me quedó el avatar De Bar-Sinsu Espero que les haya gustado cracks Cuanto me dan del 1 al 10 Cracks, aquí está Hola Mosen Hola cracks ¿Cómo estás? Saludos para ti cracks Hola GT Hola cracks Bueno cracks Si ustedes quieren acompañarme O quieren acompañar a Bar-Sinsu En esta aventura Vamos a esperar a que todos terminen el juego Bueno chicos Vamos a primero a comprar todo esto cracks Para joder Ah no me puse la armadura No quería ponerme la paz Tener todo de 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 bar Pero bueno Ok cracks Comenzamos Cracks Oh cracks Oh cracks Oh Toma Listo cracks Oh Sigue nadando Sigue nadando Quiero ser como tú Sigue nadando Sigue No quiero ser como tú No me puse Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse por acá Y ver este video Si no lo han visto Y ahora si chicos Nos vemos en el siguiente video Adiós Bye bye